Hola que te cuesta una peluqueta muy bien Hoy vamos a ver como crear tu propio intro Lo primero es tener Es intro maker Entramos Make our summer intros Esperamos a que nos cargue Esto lo cierran Ahora no A ver Y acá vamos a crear nuestra intro Otro Ok pongamos una Yo voy a empezar por la otro No Por favor Empezar Con la de 5 seguridad Ok Lo descargamos esto Y bueno Esto también No sé si es que se los aparece Y le cambiamos el nombre Como mi canal se llama Foxy303 Se va a llamar Foxy303 Foxy303 No 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 A ver... Apenas escucho un bloqueo A ver... A ver... No... A ver... Sexto... Sexto... Puso Foxy 300 A ver... A ver... A ver... A ver... Un... 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 Bueno... Si ustedes lo decoran con pegatinas si quieren... Pegatín... Pegatín... Un... Unl... Un... 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 Cuál puedo poner...? Primero... A ver... No... No... ¿Dónde? Bueno XDD Bueno A ver A ver, ahí está Muy bien Mmm A ver que puedo volar A ver A ver Me están llorando los ojos No sé por qué Chíete Este tiene que ser un poco más chico Porque si no tapa el nombre Muy bien Y ahora este Eh, cosa Toto Chata Sí, ya está buena Bueno Este fue el video Espero que les haya gustado No olviden darle a like Suscribirse Y chao No olviden darle a like No olviden darle a like